Hoy hemos entregado unos galardones que tienen ya nada menos que 23 años de historia, que sirven para reconocer el talento y el esfuerzo de muchos campeones madrileños y de muchas instituciones y empresas que apoyan al deporte. Estos premios 7 estrellas del deporte que se crearon en 1987 se crearon para eso, para reconocer el mérito de los mejores deportistas madrileños y el ejemplo que nos dan con sus éxitos y sobre todo el talento y la dedicación que se necesitan para poder conseguir estos éxitos. Por eso el gobierno de la Comunidad de Madrid piensa que esos dos valores, el esfuerzo y el afán de superación, contribuyen enormemente no solamente al progreso de nuestros deportistas sino al progreso de toda la sociedad. Premiamos a los mejores, a los que con su sacrificio, con su fe en la victoria son un ejemplo para todos. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos